...que podían aportar lo que nosotros queríamos, porque entendían que simplemente esos centros especiales se movían en el ámbito de la jardinería o de la limpieza. Y entonces, evidentemente, si limitamos la formación o la especialización de este colectivo, precisamente a estos ámbitos, un colectivo que, les recuerdo, tiene unos índices de desempleo del 80%, que si ustedes tienen tanta sensibilidad social, pues por aquí ya están patinando. Si resulta que estamos hablando de un colectivo con un porcentaje de paro tan elevado, entiendo que podremos poner o poder colaborar o establecer políticas públicas que vayan a respaldar o a fomentar o a promover que estas entidades tengan cabida en lo que es la decisión municipal. Yo estoy seguro que si en vez de plantear esto, planteamos el Consejo por la discapacidad del municipio, y les digo, todas las obras que tenga que realizar el ayuntamiento, las vamos a someter a la decisión de las personas con discapacidad que podamos llamar ahí. Y si además les ponemos a ustedes enfrente, moviendo las manitos, nosotros tendríamos aquí su colaboración y su entendimiento. Miren ustedes, ustedes plantean lo que plantean, y ustedes hablan de que plantean cláusulas sociales y medioambientales, nosotros estamos a favor de eso. El problema es el resto de lo que ustedes escriben y cómo lo escriben, que muchas veces es absolutamente infumable. Que ustedes quieren ponerse de perfil porque no entienden esto, pues es que no entienden las necesidades del municipio. Y es absolutamente necesario que podamos adoptar medidas de esta característica para mostrar que realmente tenemos sensibilidad. Sigan ustedes en su nube. Nosotros pues votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo. A ver, quieren dar a entender que no cumplimos con informes de accesibilidad en el ámbito urbanístico, y eso no es cierto y no lo puedo permitir. Es decir, cumplimos absolutamente con la ley, como he comentado anteriormente, y son los técnicos municipales los que dan fe de ello. Si no fuera así, no se aprobaría ningún solo proyecto. Cuando una obra se recepciona, los técnicos municipales la supervisan, hacen la inspección, y si no está correcto y no cumple la ley de accesibilidad, entre otras cosas, pues no se recepciona la obra. Proponen un gasto innecesario cuando ya ese trabajo se hace. Se hace en todas las obras. No es pertinente contratar ninguna empresa para llevar a cabo su propuesta, puesto que aunque lo hiciera una empresa externa, aún así los servicios técnicos tendrían que volver a supervisar porque es una función pública dentro de su cometido. Entonces, no tiene ningún sentido, es un gasto que no debemos hacer. Hablando de accesibilidad, por ejemplo, les voy a recordar que vamos a remodelar el pabellón Quique Blas, precisamente para adaptarse a la nueva normativa de accesibilidad, además de su ampliación. Hemos solicitado también en el plan de inversión regional el proyecto de supresión de barreras arquitectónicas y mejoras de aceras por un importe total de casi un millón de euros. Estas son algunas de las mejoras que hemos llevado a cabo y que vamos a llevar diante a su formalización. Para terminar, decir que no tiene sentido promover una moción sobre algo que ya está regulado y que este equipo de gobierno lleva a cabo, promoviendo tener las mejores condiciones de accesibilidad que garanticen la autonomía de las personas y, más especialmente, a las personas con diversidad funcional. También recordarles que este equipo de gobierno ha contratado recientemente a la arquitecta técnico municipal del Ayuntamiento, que es una persona súper especialista en realizar este tipo de informes, junto con todo el equipo técnico de urbanismo. Muchas gracias. El Partido Popular votará en contra de esta moción. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Partido Popular? No, ¿esta moción cómo queda? Si es que ustedes no han votado. Es que no han votado. Claro, repetimos, vamos a votar. No se han dado cuenta, Izquierda Unida no ha votado. Vamos a repetir la votación, pero estén atentos ustedes al momento, señores de Izquierda Unida. Cuando se someta a votación, ustedes atentos, ¿vale? Porque tienen que votar. Venga. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Abstenciones. ¿Votos en contra? Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Ciudadanos, Izquierda Unida y el Partido Socialista. La abstención de Cambiemos Villalba y el voto en contra del Partido Popular. Se hace un receso de 15 minutos. Gracias.